¿Por qué la SSA peruana? ¿Acaso los peruanos son invencibles? Creo, de hecho, que la persona que está capeando el GM es peruana. Creo que tiene la bandera de Perú puesta, eh. No sé, es algo raro, ¿no? Porque normalmente te ponen o la de Latam, la de Brasil, la de América o la de Europa, ¿no? Pero a este le ponen la de Perú, no sé por qué. Es un poco raro, pero supongo que sea como el guardián del GM, ¿no? Así que habrá que derrocarlo. Me preocupa este macho, la verdad. Un Agni es complicadete. Porque no hay competi de duel así como en el Smash Bros. Hombre, hay torneos que no son oficiales. No sé si en algún momento se va a oficializar algún torneo de duel. Pero... Sería la peor división de la historia de Smash. Bueno, deja ir. Espero que el modo de juego siga estando, evidentemente. Para... Smash Bros. Hola. Ah, que se ha subido el... Que se ha subido el puto 1 a nivel 3. Vaya betardo, tío. Me quedo calvo. Qué buena play, tío. Hostia, qué buena play. Nah, ha sido buenísima, tío. ¡Ew! Ha sido buenísima, eh. Ha sido magnífica, incluso diría. Se pasó de verga mi compa, la verdad. No está respetando... Los rangos. Es GM, hombre. Antes me ha dado bastante elo. Escaldado, puede ser. A ver si podemos ganarle otra vez. Supongo que me dará, hombre, 50. Y algo no me dará como la última vez, pero... Espero que 40 o algo así, ¿sabes? El pago lleva un blink. Me puede sorprender, hay que tener cuidado. Buen alfa. Lo bueno es que eso nos lo pillamos prácticamente siempre. O sea, me puede pokear mucho y tal, pero en cuanto tengamos el Genji, yo creo que... En cuanto se quiera acercar para tirarnos el 2, le pokeamos nosotros más con nuestro 3-1. Y el... Y el Kali nos curará lo que nos quiten los meteoritos en early. Vale, bueno. Vamos a hacer las midcams. Ah, pues no. Por a ver si salen los cofres aquí close. Vale, bien. A ver si salen los cofres aquí. Huge. No bien podía invadirle su blue, pero bueno. Me llevo esta kill wild. Nos pillamos el Genji al 2. El pago también ha gastado la shard. Ahora vamos a nuestro blue tranquilamente y ya está. Sí, sí, es el Rattu GM peruano. No juego otra cosa de mientras. Me lo han hecho bastante más fácil, la verdad, porque me han desbaneado mis picks de estrella. De hecho, creo que... Bueno, si subo este game, creo que de las últimas 6, creo que 4 son como... Ahora que lo pienso, el matchup es un poco mejor para Agni por el tema del... De cada vez te puedes mover con la ulti. Pensaba que se iba a ultear, tío. Para que no se llevara el red. Pero bueno. Sí, ahora le doy, ahora le doy, Miguel. Cuando vaya a meter rankers. Ahora le pokeamos un poquillo la torre. Hasta que el pago no se haga el Divine no me va a... No me va a matar prácticamente nunca. Así que no me preocupa mucho que me poke y tal. Eso me puede sorprender con el Blink aquí, por ejemplo. Que va a pasar el 3, pero... No creo que me vaya a matar. Es más, si se tira agresivo seguramente lo mate. Vamos a pillarnos el Bunk... El Tifón, perdón. Mejor que el Divine. ¿Cuándo me sirve full a veces? Cuando me quiero que la... Cuando prefiera que la gente me pierda el respeto... Antes que ganarlo, ¿sabes? Entonces ahí jugaré full a veces. Vamos a hacer esto. Vale, bien. Me voy a gastar la Shard para que se vaya el tío rapidito. Tampoco me importa mucho. Quito más y aguanto más, así que... No sé si lo puedo matar aquí. Oye, mi Blink. Voy a matarla aquí, for sure. No le ulté al tirón porque me quería posicionar para salirme de la torre. Por si acaso. Pero vamos. No me la podía haber ahorrado una lástima. Pero bueno, lo que es. Vamos a pillar ya full Tifón. Un respetillo al Warchi subiendo full a veces. ¿El Warchi subo una serie full a veces? Bueno, pero el Warchi puede hacer lo que quiera, ¿no? Mientras no sea o Rijic de primero. No sé si puedo hacer esto rápido. Vale, bien. Buenísima play. Antes Blue que Red. Sí, no... No lo necesito. Prefiero tener el Sustain. Voy a ver si... Puedo poscarle un poquillo en esta wave. No sé, mira. Voy a... A ver si se queda bien. Vale, bien. Vamos a irnos al Fire. Supongo que lo podré hacer bien con mi ulti y demás. Vale. Me piro. O sea, no me podría importar menos ahora mismo. Este tío. El pano para gastar cosas. Vale. A lo mejor limpia aquí Close. No. Vale, vamos a crearle presión. No tiene ni de coña el Crono todavía. Me parece bien que haga eso. Una cosa menos de la que preocuparme. Eh, cofre. Va a dejar esto aquí por si tengo que subir por patas. No tiene el Cronos. Vale, bien. Le quemo el Zoom. Oye, porque esos unos no están dando, tío. Supongo que la de F6. Pero bueno. Vamos a Panduix. Supongo que el 1 no se puede friquear como el de Wukong, por ejemplo. O bueno, la ulti de Hércules ahora. Vamos a jugar Hércules en Conquest. A ver qué se cuece. Vaya, tiene Fulcronos. Ahora tengo que tener un poquito más de cuidado, pero vamos. Vamos a pillar esta vaina. No sé si blinkear su blue. O pillar el red ya del tirón y ganar la partida. Voy a esperar al red ya. Voy a pegar el red ya. Vale. Vale, bien. El cambio de Hércules que dicen que tanto... Lo voy a probar en... Lo voy a probar primero en... En Jungle Practice. Ups. Tengo que tener cuidado ahora con el blink. Ah, creo que no tiene. Bien. Vale, pues nos llamamos aquí la wing. Unos 100 de ellos más o menos en estos dos games. Me vienen del carajo. Más de 34. Bueno, más o menos. días. Hércules. Hércules. Dejar. Tengo que tener cuidado. Gracias.